Hola, mi nombre es Azucena, mi nombre de mi marca es Vinil Rose, y Vinil Rose trabaja bajo la filosofía de lo vintage. ¿Qué es lo vintage? Lo vintage es la parte de reutilizar la moda, es decir, hay prendas, las prendas de la antigüedad eran prendas que tenían una calidad, los detalles bien hechos, acabados, las telas tenían mucha mejor textura, es decir, es detener un poco lo que es el consumismo en serie, es decir, las prendas en serie, los materiales que se abaratan el consumismo excesivo. Entonces, la idea es trabajar, reencontrar estas prendas en bazares alrededor del mundo, en querer andar en cualquier lado, y traerlas y decir, ¿sabes qué? Esta prenda tiene mucho valor porque estaba hecha con pocos materiales, lo puedes usar hoy en día, puede ser con tenda, puede ser la fuerza. Entonces, esa es la idea de Vinil Rose, es traer lo antiguo al nuevo, traer a la época moderna aquellos proyectos que están un poco olvidados y la tierra realmente tiene mucho, mucho potencial, como es este vestido, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!